Aquí estamos en la entrada del Fuerte Ross y esta es la información de un molino de viento que tiene. La fuerza del viento hacía que se movieran las aspas o esta turbina y adentro tenían piedras para moler los granos que ellos traían. Y esa que vimos fue la primera construcción que está a la entrada de la carretera para acá y ahorita nos dirigimos a lo que viene siendo la aldea o el pueblo de esta comunidad rusa que vivió en 1814. Ahí se ve como una cueva al pie de ese peñasco, de ese risco. Aquí se puede ver una vista preciosa del mar. Que bonito se ve aquí. Este pequeño montículo de piedras, de rocas. La vista al mar. Muy bonita también. Y de este lado se ve el mar. Y acá el Fuerte Ross. Pues aquí nos encontramos ya a la entrada del Fuerte Ross. Estuve busque y busque. No había indicaciones. Y ya por fin llegamos a este fuerte de los rusos de 1814. Vamos a ver qué es lo que teníamos y cómo era que vivían esta comunidad de cazadores y pescadores. Primer edificio. Aquí vemos una torre vigía. Y la madera es la madera original. Tenían entradas por diferentes lugares. Cada esquina tenían su torre de vigilancia. Y ahí tenían una, eso parece como una iglesia o una capilla. Y cuando, cuando cocían las pieles y la grasa, toda la grasa la mantenían ahí para ser veladoras después. Vamos a ver el primer edificio. A ver qué nos encontramos. Vamos a entrar a la primera, al primer puesto. Ahí están así unas pieles. Y una cama donde se quedaba algún vigilante. Aquí está, así es como, como vivían. Este cuarto está, está chingón. Parece que era un comedor. Aquí que tenemos. Los santos que adoraban. Que vienen siendo los mismos de la iglesia católica. Pero ellos procesaban la religión ortodoxa. Dice esta kitchen. Aquí está la cocina. Era aquí donde tienen el horno. O tenían el, el horno para cocinar las, el pan. Y la alacena. Ay, aquí tiene unas gallinas colgadas todavía disecadas. Mira. Estoy viendo unas gallinas disecadas. La silla también está bien. Y en esa parte del mismo edificio. Aquí es donde tenían toda la herramienta de carpintería. Casi vienen siendo la misma herramienta que se ha utilizado por siempre. La misma herramienta de carpintería. Para construir barcos, casas. Esa era para pulir la madera. Y aquí era para cepillarla. Y ahí tienen una, una carabina de tacos. Y acá tienen para derretir el fierro y hacer, construir herramientas. No, estaban bien equipados los rusos. Qué bien hechos estaban. Que era, el techo era pura madera. Y los protegía de todos los elementos. Madera doble. Dos capas de madera para proteger el techo. Vamos más adelante. Aquí está un manzanito. Que me imagino que ya tiene muchísimos años también. Está grueso. Dos años. Oye, aquí está una, una madera. Un letrero con inscripciones rusas. 1838 a 1841. Vamos a ver qué hay aquí. Es la casa de Rochette House. Muy bonita. Aquí tiene su, tiene su mesa. Y su, similea. Ahí que está la, la oficina. De la persona encargada de aquí del, del, del fuerte. Ahí está una cama. Para el criado. Vamos a ver qué hay desde la otra cama. Y la oficina. Ahí está. Parece un vino o un vodka. Vamos a continuar. Aquí hay más camas. Ándale, me asusté. Vamos a ver qué está acá. Ahí está la mesita del bebé. Fíjense. Ahí cuando paso por ese lado. Empieza a moverse. Y, yo ahorita iba caminando. ¿Qué pasó? Sentí que se movió la, la, este, la cunita que está ahí. ¿Está de bebé? Sí. Oye. Iba caminando y sentí que como que se quería abrir esto. Y dormía niños aquí y allá. Sí. Es que la familia era numerosa. ¿La que vivía aquí? Sí. Ah, mira qué tal. Qué bonito. Todavía mantienen, conservan la. Los originales. Los originales. Gente, vámonos porque nos van a cerrar los otros edificios. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Este que vendría siendo la, el edificio donde guardaban todas las cosas. Las bodegas. ¿Verdad que sí? Pura madera. Oye, aquí era la tienda de raya. Muy bonito. Ahí tenían el jamón serrano colgado para que se secara. Y ahí estaba la, la alacena. Y las cerveza. Vamos a ver en esta parte que tienen, o las pieles. Aquí está un ruso. Aquí es donde tenían las pieles. Y las curtían. ¿Qué, la alacena? ¿Qué, la alacena? Bonita vista se ve de aquí. El cielo viene a su lado. Y la, el edificio. Y de este lado el mar. Y ahora vamos a la torre de vigilancia. De, de acá de una de las esquinas del fuerte. Hola señora. ¿Cómo está? A ver, salúdeme. Oh, ya, ya están llamando a misa. Ándale. Esta es la tercera llamada a misa. Vámonos. Vamos a ver qué hay aquí. Torre de vigilancia. Aquí están los, los cañones. Chingones. Y vamos para arriba. A ver qué divisamos. Aquí está el fuerte. Y la iglesia. Ahorita vamos a ir a la, a la iglesia. Vamos abajo. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. ¿Qué hagas con los cañones? A ver, hay que tocarlos. Ay, pura, puro fierro macizo. Según este cañón nos hicieron la, el ejército inglés. Bueno, vamos caminando al siguiente edificio. Que es este. Ahí hay cañones pequeños. Protegiendo la entrada. Aquí está enrejado. La comida. Y la, los instrumentos de, de labranza. La herramienta para trabajar en el campo. Y este era un arado ruso, me imagino. Vamos a ver aquí, papá. Vamos. Esta es la casa. Fusco House. 1812, 1838. Era como la oficina, Adá, también. Casa, camis, cuartos. Mira aquí. Oiga, este es un hilar. Un hilar, un hilar para, para hacer telas. Ahí se sentaban. Y a darle, a darle que era mole de olla. Oiga, aquí están unas camas. No, nuestras camas tienen más de 200 años. Y la mía que compré con los chinos ya se me anda quebrando. Las paredes también. Sí. Aquí es el cuarto de, donde guardaban los rifles. No sé si sean los originales. Pero, parece como si sí fueran los originales. De esa época. Ahí está la pólvora. Esas eran, balas de cañón. Pólvora. Y más, más. Ok. Muy interesante. Aquí está la, campana. Puro cobre. Y, no tienen ningún año. Y era para llamar a los feligreses a que vinieran a la misa. Vamos a tocarla, ¿no? Ay, joder. Sumate, aunque dale más suerte. Mejor mezcó, ¿no? No, más la, el altar. De la iglesia, de aquí vemos. De los rusos. ¿Esto qué sería? Tierra volcánica. Un candelabro original. Un candelabro original. De cobre o plata. Vamos a hacerte una limpiadita. Muy interesante. El puerto Ross. Aquí en California. Eso es todo. Aquí está todo el puerto. Aquí vivía una buena comunidad. Al rato vamos a ver cuánta gente vivía aquí en este lugar. Esta es una de las torres. De una esquina del fuerte. De la entrada. Y acá. Era donde. Donde llegaban los barcos. Y así es como se ve. Y se miraba en ese tiempo. El fuerte Ross. Último asentamiento de Ross. De la comunidad rusa. Aquí en California. Donde llegaban los barcos. Aquí en California.